Buenos días, presidenta. Muchas gracias, señora Isabel Maestre, por estar hoy aquí en la comisión. Y, bueno, no me voy a extender mucho con lo que ha dicho los demás compañeros. Por supuesto, un recuerdo a las víctimas es la razón primera que nos ha traído esta comisión. Y la razón última es el sistema de seguridad aéreo español y cómo se encuentra y cómo se puede mejorar. Dijo usted al principio, en las primeras preguntas que le hicieron los compañeros, que el 20 de agosto usted estaba en la Agencia de Estándares de Vuelo, en CENASA, pero estaba en Estándares de Vuelo. Sí, gerente de Estándares de Vuelo. Exactamente, en gerente de Estándares de Vuelo. Exactamente, ¿a qué se dedicaba? Cortito, si puede ser. Bien, en ese momento, CENASA es la sociedad instrumental que da apoyo, una de las sociedades instrumentales que dan apoyo a la Antigua Dirección General de Aviación Civil. Pero le pregunto exactamente a qué se dedicaban los estándares de Vuelo. Gestionaba los expertos técnicos, los profesionales, que daban servicio a la subdirección de control de transporte aéreo de la Dirección General de Aviación Civil. Quisiera saber cuál es su opinión o su valoración de la inspección dentro del sistema operativo de seguridad que realiza todas las autoridades aeropuertuarias de los países. Entonces, ¿qué nivel le da usted, qué validez le da usted a la inspección dentro del sistema de seguridad de uno a diez, siendo uno el menos influyente en la seguridad y el diez el más influyente? La inspección, como le digo, es el paraguas que cubre todos los procesos. La importancia de la seguridad aérea está y radica en cada empresa, en cada organización y en cada profesional que trabaja en el sector de aviación. Pero para usted es importante, es muy importante, no lo es, es fundamental dentro de la seguridad. La supervisión es importante. No, la inspección. Sí, bueno, la inspección es una parte de la supervisión. La supervisión es la auditoría, la inspección. Sí, pero la inspección tiene la relevancia de ser un elemento externo que supervisa el sistema. La inspección. Sí, sí, la inspección y la supervisión. Bien, dijo usted al principio también en su exposición que en España se realizaba al año miles de inspecciones. ¿Cuántas son documentales y cuántas son de vuelo? No sé si voy a tener ese dato aquí. Bueno, pero sabe más o menos la relación. Son más las de documentales, son menos las de vuelo. Gracias. Bueno, también es un dato que podría dar a la comisión, ya se nos lo llegará. Ese dato creo que lo tengo. Proceptualmente, aunque sea compareciente, ¿tiene alguna aproximación para que la diputada pueda seguir preguntando? Aquí la tengo. Discúlpeme, pero es que… Bien. La distribución del personal que lleva a cabo labores de supervisión y control, incluyendo las labores técnicas especializadas por sociedades medio propio e instrumental de la Administración General del Estado, son por áreas funcionales. En aeropuertos, el 28,4%. No, no, no le estoy preguntando la distribución de personal en el sistema de seguridad. Lo que le estoy diciendo, lo que le estoy preguntando es que en el dato porcentual sobre el número de inspecciones, bueno, el dato numérico sobre el número de inspecciones que se hacen al año en el sistema de seguridad español, cuántas son documentales y cuántas son inspecciones de vuelo. Es lo que le estoy preguntando, si se sabe ese número. Y si no, que nos lo haga llegar a la comisión. Esa distribución no, la tengo por ámbitos, pero todo junto. Todo junto. No hay diferencia, no se separa entre, no se especifica entre inspecciones documentales e inspecciones de vuelo. Sí, sí puedo darle ese dato, pero lo tengo en la oficina, aquí no lo tengo. Eso, claro. Eso sí se lo puedo dar. Eso le digo que nos lo haga llegar a la comisión. Sí, sí, por supuesto. Muchas gracias. No me quedó antes claro, tal vez porque no llegué a la conclusión yo mismamente, pero nos puede explicar exactamente qué es un certificado de aeronavegabilidad, quién lo expide, bajo qué normativa se ampara, cómo es su proceso de regulación. Sí, eso le he comentado anteriormente, que a partir de septiembre de 2008 las autoridades no expiden esos certificados, los expiden las propias compañías aéreas con unas organizaciones. No he querido aburrirles. Eso es actualmente, pero antes del 2008 se había… Sí, se lo he comentado. Vamos a ver, yo lo que quiero saber es, vamos a ver, si la… digamos, quien tiene las competencias para decir si un avión puede volar o no, o sea, quien decide, el trámite que decide si puede volar o no un avión es un certificado de aeronavegabilidad. Ah, no. Entonces, por eso le pregunto, ¿qué es un certificado de aeronavegabilidad? Primero, ¿qué es? Un certificado de aeronavegabilidad es una revisión que se hace anualmente o ahora cada tres años y lo hacen las propias empresas, donde analizan todos los aspectos de la normativa. Pero lo que decide que un avión es aeronavegable o no es lo que llamamos el Release to Service, que es preparado para dar el servicio. Y eso se hace antes de cada vuelo y lo hacen los técnicos de la compañía aérea correspondiente. Y eso se firma en el logbook, en el libro de a bordo. Perdónenme que use la terminología. No, no se preocupe. ¿Y el certificado de aeronavegabilidad, en realidad, qué es lo que…, en qué consiste, qué es lo que decide el certificado de aeronavegabilidad? Pues hace… Sí, aeronavegabilidad. Aeronavegabilidad. Es una revisión, en un momento determinado, en el momento actual, por la propia compañía, de todos los ámbitos del avión, donde se hacen inspecciones, incluso se puede hacer una prueba en vuelo, etcétera, etcétera. ¿Y tiene supervisión de la Administración? Ahora mismo no. Desde septiembre de 2008 lo que supervisamos son las organizaciones que hacen eso. Pero no se hace en propio, no lo hace la autoridad ya. Pero se comprueba que, efectivamente, lo que dice la empresa es lo que… Comprobamos que la empresa, los procedimientos que utiliza para hacer esas renovaciones de la aeronavegabilidad son correctos. Comprobamos que el personal que lo hace de esa empresa son personal cualificado para hacerlo. Y luego, muestralmente, extraemos formas de cómo lo han hecho y comprobamos que funciona. ¿Y qué pasaría si un certificado de aeronavegabilidad no corresponde con la realidad? Pues nosotros tenemos… ¿Eso quién lo vigila? Nosotros tenemos, como tienen todas las Administraciones, el poder sancionador y la revocación y suspensión de los certificados de esa organización. Es decir, si nosotros detectamos que hay anomalías que no se cumplen, cosas que no se están haciendo bien, tenemos los procedimientos sancionadores o incluso los procedimientos de suspensión de que esa organización o esa compañía aérea que está haciendo eso no va a poder hacerlo. ¿Y si hay un accidente como el que pasó el 20 de agosto del 2008? ¿Quién es el responsable? Pues depende de los hechos. Hay que hacer una investigación por una comisión independiente, analizar esos hechos y ver cómo se ha hecho. Si los hechos concluyen en que el certificado de aeronavegabilidad no correspondía, o sea, lo que dice el certificado no correspondía con la realidad del avión, ¿quién es el responsable? Normalmente un avión no se cae por un papel de un certificado de gran realidad. No, le he dicho que no por certificado, sino por las condiciones que vienen plasmadas en ese certificado de aeronavegabilidad no se corresponden con la realidad. O sea, después de pasar a una inspección o una… perdón, por la CIA o por cualquier organismo que haga esa investigación, ¿quién sería el responsable? No sería el certificado, sería quien hubiera dado el avión para el servicio, lo que llamamos el release to service, no el certificado, sino el release to service. Bien, le pregunto, ¿quién sería el responsable en ese caso? ¿De quién ha dado el release to service y lo ha dado mal? Si alguien ha dado un release to service inadecuadamente, sería el responsable. ¿Ese alguien quién es la administración? No. ¿La empresa? Claro, lo que le estoy diciendo es que la aeronavegabilidad continuada reside en las empresas. O sea, que la vigilancia está en manos de las empresas, no de la administración. Bueno, sí, hay una autoinspección, hay un sistema de control y de autoinspección, porque no hay un inspector cada vez que despega un avión en ningún aeropuerto del mundo. Bien, ahora volvamos al caso del accidente de aviación. ¿Conoce usted la circular 1119B? Esta circular fue la que propició la prórroga en el certificado de aeronavegabilidad del avión que se estrelló. ¿Conoce usted esta circular? Bueno, nosotros es que ya no la utilizamos. ¿Ya no utilizan la circular? No, porque como le digo, nosotros, desde septiembre de 2008 los certificados de aeronavegabilidad no los emiten las autoridades. Aunque no se utilice esta circular, ¿usted tenía conocimiento de que existía? En su momento, sí. ¿Como a esa? Sí, sí. No, como a esa no. Antes, en mi vida anterior, sabía que se utilizaba esa circular. Vale. ¿Usted sabría, nos puede decir cuándo se publicó, quién la publicó, si 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 la publicó, no tiene ningún acceso a ella. Yo esa información aquí no la tengo. No sé si fue… No la podría hacer llegar si… Sí, sí, sí. Vale. Podemos mandársela, ¿eh? Venga, muchas gracias. Gracias, señor presidente. Sí, señor presidente. Que se había emitido el 4 de febrero de 2005. Sin embargo, a esa entregó en el juzgado número 11 de Madrid que investigó la responsabilidad de penales de este accidente, decía que no, que el certificado se había emitido entre el 2003 y el 2004. ¿Usted podría explicar este desfase? Yo creo que lo he comentado antes, el tema del certificado de aeronavegabilidad. No, no, no le pregunto por el certificado, sino que según el informe de la CIA, el certificado se emitió el 4 de febrero de 2005, pero según la documentación que AESA, que usted era directora también en aquella época de AESA, según la documentación que le entregó AESA al juzgado, decía que el informe se había emitido entre el 2003 y el 2004. Pregunto, ¿usted podría explicar por qué hay ese desfase? No sé lo segundo que me comenta, pero yo los datos que tengo es 2005. Lo voy a comprobar, pero no sé si hay algún error en la transcripción del juzgado. Yo los datos que tengo es 2005. Iba a mirar en el informe de la CIA, dice usted que pone 2005, pero yo me parece que antes he mencionado… Voy a buscar la información. Sí, aquí lo tengo. La aeronave disponía de certificado de aeronagabilidad emitido el 4 de febrero de 2005. Eso es lo que dice el informe. No, bueno, es lo que me han… Eso es lo que dice el informe de la CIA. Lo que yo pregunto es por la documentación que AESA entregó al juzgado. Bueno, de todas maneras… No sé si puede ser una errata, pero es lo que me han trasladado a mí mi equipo. Ah, vale. En relación con las instrucciones circulares que se expedían desde la Dirección General de Aviación Civil, ¿podría usted informarnos o decirnos quién hacía esta normativa, por qué y qué proceso sirve para su publicación y su divulgación? Yo es que no le puedo comentar de esa época porque no estaba trabajando en la Dirección General. ¿AESA no emite circulares? No, no tenemos esa competencia. Bien. En cuanto a la… Atendiendo a los formularios que tienen que rellenar y están recogidos en la normativa actual, ¿podría explicar qué cualificación profesional deberían tener las personas que hicieran las verificaciones necesarias, las que rellenan el formulario, las que la firman? ¿Qué formulario, perdón? Los formularios que se tienen que rellenar y están recogidos en la normativa actual. Todos los formularios, los formularios de inspección, los formularios de inspección de vuelo, los formularios de inspección de aparatos. Sí, efectivamente. Una de las cuestiones importantes es que cada personal inspector dentro de la agencia tiene una formación académica, tiene una formación dentro de la propia agencia y lo que llamamos un on-the-job training, que es entrenamiento en ese modelo de inspecciones con seniors. Dependiendo del tipo de inspección, porque Safety abarca todo, abarca aeropuertos, navegación aérea, diseño de aeronaves, fabricación de aeronaves, operación de aeronaves, mantenimiento de aeronaves, abarca todo. Dependiendo de cada ámbito y de cada inspección, se cualifica y se forma el personal para ese tipo de inspección. Pero es muy variado. No le puedo decir que haya uno ni dos, hay muchos tipos. Vale. ¿Cree realmente que es adecuado para garantizar una actuación eficiente y segura y eficaz en la labor de supervisión? Me refiero a cuando usted compareció, perdón, en la comisión el 28 de octubre del 2009, usted compareció en la comisión de fomento y habló largo y tendido del contrato de gestión que tanto utiliza a esa. Entonces, lo que quiero preguntarle es si usted cree realmente que es adecuado para garantizar una actuación eficiente, segura y eficaz en las labores de supervisión e inspección de seguridad operacional de este convenio que tiene. El contrato de gestión es que no se ha aprobado. ¿Y entonces cómo están haciendo la empresa? ¿Con personal propio? Seguimos el planteamiento del estatuto de la agencia. El contrato de gestión es un contrato en el que dentro de un marco establecido por el Ministerio de Hacienda y por nosotros, la agencia es capaz de gestionar recursos humanos. Ese contrato de gestión no se llegó nunca a aprobar y ahora se deroga la ley de agencias que es donde estaba incorporado ese contrato de gestión. ¿Cómo funcionamos? Funcionamos con el plan inicial, con el funcionamiento de nuestro estatuto, de nuestras ofertas de empleo público, de la formación, con el presupuesto propio y la tasa de seguridad aérea que financia las actividades de la agencia. Bien. Quiero volver a incidir. Perdónenme que vuelva a incidir. ¿Las inspecciones las hacen las mismas compañías? Tiene un sistema de autoinspección. De autoinspección. Con su mismo personal. Sí. ¿El personal de AESA no hace inspecciones? Sí, sí hace inspecciones también. ¿De aparatos? ¿En vuelo? Sí, sí, también hacemos inspecciones. Vale. El personal de AESA hace inspecciones en vuelo. Sí. Es que usted, según la documentación que nos presentó, que presentó en la comisión el señor Aguado, don Javier Aguado, del Moral, en uno de los documentos que había en ese fiquero que nos mandó, había una carta o un escrito dirigido a usted y en un apartado hablaba claramente de unas declaraciones que usted hizo en el juzgado número 34, el 2 de febrero del 2011, y leo textualmente que usted dice que los pilotos de SENASA no son funcionarios, pero no realizan inspecciones. No pueden firmar actas de inspección, sino actaciones materiales propias de la inspección, conforme refiere la ley citada, que es la ley de seguridad aérea de 2006. Que no es cierto que las actas las estén firmando el personal de SENASA, lo que me consta, si alguien lo hiciera tendría que tomar medidas. ¿Podría decirnos si mantiene esta misma declaración actualmente? Sí, sí, afirmativo. La ley de seguridad aérea establece en su disposición adicional cuarta que la autoridad, eso fue para la Dirección General de Aviación Civil, que ya funcionaba, pero ahora es para la agencia, podrá contratar a las sociedades instrumentales que estén designadas así como sociedades instrumentales del Estado, podrá utilizar los servicios de esas sociedades para tener personal especializado técnico. Estas personas no son funcionarios. Al no ser funcionarios, no pueden hacer labores de inspección, pero sí pueden hacer actuaciones materiales propias de la inspección. Posteriormente, en el año, creo que fue 2009, se publicó el Real Decreto de Inspección Aeronáutica, el RIA. Si quiere, luego le doy el número del reglamento. Y ahí, en ese Real Decreto, se establece cómo trabaja ese personal externo que no es funcionario con el funcionario actuario, con los funcionarios responsables. ¿Cómo se imbrican todos los equipos de inspección para llevar a cabo todas las actuaciones que tenemos que llevar en la agencia? Bueno, pues, sí, como usted dijo antes, uno de los portavoces, no me acuerdo, creo que fue la portavoz, no me acuerdo. Sí, como usted dijo antes, en España solo hay un inspector de vuelo y, sin embargo, las inspecciones hay que hacerlas, hay que firmar actas. ¿Quién está firmando las actas? A ver, usted, lo que me han preguntado es cuántos pilotos hay funcionarios, pero personal que supervisa las operaciones en vuelo, hay muchísimos más. No, estamos a ver, ¿cuántos funcionarios que sean inspectores de vuelo o de operaciones hay ahora en España? Pues eso se lo daremos en un momento. Ahora mismo no tengo aquí el dato, pero son bastantes. A ver si me lo pueden pasar. Si quieres, seguimos y luego le doy el dato. Vale. Que conste que lo que me preguntaron fue piloto, pero hay más personal que trabaja en las operaciones. Funcionarios. Funcionarios. Que son funcionarios, efectivamente. No, no, yo me refiero de vuelo, que son funcionarios de vuelo y operaciones. Pero la operación de vuelo no solo se supervisa por pilotos, se supervisa por otras disciplinas. No, yo digo su… Yo hablo de la categoría que le da la función pública y aprobada en la oposición. La operación es el vuelo. No sé si me lo pueden pasar. Ahora la información. Si no, la presidenta, seguimos y luego le doy la información. Sí, lo notamos aquí, le he dado como pendiente la pregunta. Siga, sí. Bueno, y la pregunta también, ¿cuántos hay? Bueno, una cosa que sí me llamó la atención antes, en la documentación que presentó el inspector de vuelo, don Javier Aguado, no se hace referencia en ese escrito de que él hizo una inspección en el año 2007 al avión que se estrelló el 20 de agosto del 2008. ¿Usted en el ASA está esa inspección? Yo no le puedo decir ahora, si en 2007… Lo que sí le puedo decir es que el señor Aguado no es inspector. Bueno, eso es otra cosa también que me llamó… Porque es personal laboral. Y además, su plaza es verdad que con la legislación posterior quedaba extinguir, pero claro, queda extinguir, pero queda extinguir con el servicio del funcionario. Y además, él denunció en juzgado, creo que tiene dos o tres sentencias, en el que el juzgado obliga a fomento, a que le restituya, es en sus funciones de inspector de vuelo y operaciones, porque lo habían pasado a otra… Lo habían puesto por el Recurso Humano, lo habían pasado a otros trabajos auxiliares. Y el juzgado, por dos veces, le obligaba a fomento a que le restituyera… O sea, le daba la razón y obligaba a fomento a que le restituyera en sus labores de inspector. Pero bueno, quisiera saber si se conoce en el ASA y si nos la puede hacer llegar esta inspección al avión sin estado en el año 2008. Tendré que buscar en los archivos de la antigua Dirección General de Aviación Civil, pero como le digo, lo que consta en la agencia es que este señor no es inspector, nunca lo fue porque nunca fue funcionario. Bueno, pues, ha ido dos sentencias o tres donde obliga a fomento a que se le restituya en sus labores de inspector, ya que él tiene esa condición por plaza, por oposición. Lo desconozco. Yo le digo, en la época que trabajó en la agencia, él era personal laboral. Bueno, él se jubiló en el año 2011, pues yo en tres años estuve en el ASA. Tres años estuvo en la agencia y ya le digo que no le podíamos encargar inspecciones porque no podía hacerlas. Bueno, pues, el personal laboral hace asociaciones auxiliares. El aporte de documentación remitido a usted. Bueno, en la auditoría de la OASI de julio del 2010, la última pregunta. En la auditoría de la OASI, en el julio del 2010, en concreto en el apéndice donde se habla del personal, se dice claramente, esto es dentro de la auditoría, que uno de los agujeros que encuentran, uno de los fallos que encuentran en el sistema de seguridad español es que el personal técnico propio de AESA son funcionarios del gobierno que forman parte del Cuerpo de Ingenieros Aeronáuticos y del Cuerpo de Ingenieros Técnicos Aeronáuticos, los requisitos para ello personal incluyen títulos universitarios, pero no incluyen experiencia profesional en este campo, en la industria relacionada. Además, no tiene relación con las actividades que deben certificar e inspeccionar, y además, asimismo, en el programa de institución técnica de AESA, no contempla la necesidad de compensar la falta de experiencia en la industria. ¿Podría decirnos si esta constatación de la auditoría de OASI de julio del 2010 se mantiene? Por el contrario, ¿se ha tomado alguna medida correctora al caso? Sí, ya llevamos varios años que dentro de las oposiciones al Cuerpo de Ingenieros Aeronáuticos e Ingenieros Técnicos Aeronáuticos se exigen tres años de experiencia previa en el sector. Sí, es muy cortita, portavoz. Sí, una cortita. Por parte de AESA, ¿se ha abierto algún procedimiento de selección de personal para inspectores de vuelo? Sí, sí se han abierto en los últimos años. Para personal de vuelo se refiere a pilotos. Para inspectores de vuelo y operaciones. No existe esa figura, existe piloto. No sé si me pregunta para piloto. Para pilotos sí se han abierto varias convocatorias en los últimos años. No existe la categoría ya de inspectores de vuelo y operaciones. No, no, no. Perdón, hay inspectores de operaciones y vuelo dentro de la agencia que son ingenieros y son pilotos. Hay ingenieros y pilotos. Pero como inspectores para darse… No existe la categoría de cuerpo inspector. No sé si me pregunta por esto. Lo que existe es una resolución, según el RIA, el Reglamento de Inspección Aeronáutica, hay una resolución donde hay puestos de inspección dentro de la agencia, no personas, puestos de inspección. Y las personas que ocupan esos puestos tienen la formación y la cualificación para ocuparlos y para realizar esas labores de inspección. Pero inspector de operaciones en vuelo, esa categoría, yo como tal, como cuerpo de inspector no existe, que yo tenga entendido. No me consta, ¿eh? A lo mejor le estoy guiando. Si quiere que se lo detalle más esto de las categorías… Bueno, las preguntas que quedan en el aire hago como el portavoz de Izquierda y se lo mandaré por escrito. Una curiosidad de la presidencia en la mesa. Entonces, ¿quién designa eso?